El presidente de la república ¿A lo que el pueblo de México espera de su mandatario? Yo creo que sí, yo creo que es un buen mensaje, es un mensaje con un buen tono, con un contenido correcto. Creo que en este momento de contienda electoral me parece muy positivo que haya mencionado a los cuatro candidatos presidenciales en un tema que efectivamente nos debe unir a los mexicanos, que es esta retórica. Porque hay que decirlo, es más retórica, Pepe, que otra cosa. Y te voy a decir por qué. Déjame, primero vamos a entender el tema de Trump. ¿Por qué Trump está haciendo esto? Trump tuvo que firmar una ley de presupuestal, porque si no iba a cerrarse el gobierno en ese país, y esa ley presupuestal no contenía el presupuesto que él pidió para la construcción del muro. 25 mil millones de dólares, números redondos. No se lo dieron, el Congreso, y él firmó la ley, y acto seguido se fue a Mar-a-Lago a disfrutar sus vacaciones de Semana Santa, de Easter, como le llaman ahí. En ese momento, lo que comenzó fue un bombardeo por parte de Fox News en contra del presidente. Durísimo. Y tú sabes que Fox News es el canal que más ve Donald Trump. Se le fueron a la yugular durísimo los comentaristas, los conductores de Fox News, diciendo que no había tenido la interesa, la espina, la fortaleza, para pelear en contra de los demócratas, para que le dieran el dinero del muro. Y en ese mismo momento, también aparece en Fox News, la noticia, y le dan un vuelo tremendo, de que viene cruzando en México una caravana de migrantes hondureños. El llamado Viacrucis Migrantes. Exactamente, que viene cruzando, y lo empiezan a bombardear con esta cosa de la noticia, de que vienen estos hondureños, y van a cruzar nuestra... 1.200, no más, ¿eh? Sí, bueno. Entre ellos, 300 niños, mujeres embarazadas. Sí, bueno, y gente que viene huyendo de la violencia de Centroamérica, pero Fox News le da un vuelo durísimo. El presidente se siente muy amenazado, porque tú sabes que Fox News para él es muy importante en su base electoral, y es cuando empieza a tuitear desde Mar a Lago todas estas cosas, donde empieza como una licuadora a meter todo. Todo empieza a meter lo de la caravana de Honduras, la migración con México, el muro, los DACAS, el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Todo lo mete ahí en una cosa, en un intento desesperado, me parece, de Donald Trump, de recuperar el mensaje duro a su base electoral, de que él es un político duro en contra de la migración. Que está trabajando su reelección, dicho sea de paso. Ah, desde luego, desde luego que sí. Entonces, en ese momento, pues, viene esta reacción del señor Trump, tweets, sus bramidos en contra de México, incluso dice, voy a mandar a las fuerzas armadas, en un discurso hace dos, tres días, y finalmente, pues, ya hace un par de días, dice, voy a mandar a la Guardia Nacional. Vamos a poner en perspectiva esto, Pepe. Tanto el presidente Bush como el presidente Obama mandaron en su momento también a la Guardia Nacional a defender la frontera, o lo que ellos llaman defender la frontera, su frontera sur. Quiero decirte que aquí hay una cosa muy inteligente, la constitución de Estados Unidos, y esto es importante que la gente lo entienda. La constitución de Estados Unidos dice que las fuerzas armadas de ese país no pueden hacer labores de seguridad interior. Eso es muy importante, a diferencia de nuestra ley, donde tú ves a los marinos, a los soldados, patrullando y con armas. La constitución de los Estados Unidos lo prohíbe. Sí puede ayudar a las fuerzas del orden. ¿Esto qué significa? Que la Guardia Civil va a llegar a la frontera, pero va a llegar desarmada, Pepe. No pueden utilizar armas. Esto es importante, ¿no? O sea, van a llegar a apoyar a la patrulla fronteriza. Algo que ya había hecho, como te digo, tanto la administración del presidente Bush como la administración del presidente Obama. Ahora, a diferencia de esos dos presidentes, aquí el modo es lo que enchila, ¿no? Es lo que nos enoja, nos encabrona, para ponerlo ya en español mexicano, un buen mexicano. ¿Por qué? Pues porque nos está atacando, porque otra vez es el Trump ese que efectivamente amenaza a México. Y creo que tiene toda la razón el presidente Peña Nieto al decir, está frustrado porque su Congreso no le pasa lo que él quiere que le pasen, que son leyes migratorias más duras y un presupuesto para darle, para construir el muro. Entonces, oiga, por su frustración, y lo dice muy bien Peña Nieto, no nos venga a nosotros a andar diciendo que nosotros tenemos la culpa. Nosotros no tenemos la culpa, ¿no? En ese sentido. Ahora, eso es lo que va pasando y yo creo que ha sido una buena reacción del gobierno mexicano, de los candidatos. Nosotros tampoco tenemos que sobredimensionarlo, de que van a, yo he escuchado por ahí que dicen, van a mandar los tanques. No, no, no. A ver, eso está prohibido, Pepe. Está prohibido. Punto. A menos que hubiera una guerra. No hay una guerra. Van esos señores de la Guardia Nacional desarmados, ¿no? Ahora, esto lo quiero contrastar con la otra parte que está sucediendo, que es la parte positiva, que es todo parece indicar que los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos van a estar llegando a un acuerdo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Cuestión de días, además. Claro. ¿Cuál es la intención, al parecer, de los tres gobiernos, tanto de Estados Unidos, de Canadá como de México? El próximo 13 y 14 de abril, en Perú, va a haber una Cumbre de las Américas. Y ahí van a estar presentes los tres jefes de gobierno. Justin Trudeau, jefe, primer ministro de Canadá. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Enrique Peña Nieto, de México. Y la idea es firmar, en principio, un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio. Gran noticia. Noticia que se ha visto reflejada, por cierto, en el tipo de cambio. El tipo de cambio del peso frente al dólar, como tú sabes, se ha venido fortaleciendo el peso en los últimos días. ¿Por qué? Porque hay una buena probabilidad de que eso ocurra. ¿Por qué? Por los tiempos. Por lo que está pasando en Estados Unidos. Y déjame te digo rápidamente por qué está pasando en Estados Unidos y por qué, y en México, y por qué hay incentivos para tratar de sacar este acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio. Número uno, como tú sabes, Donald Trump ya se embarcó en lo que parece ser su verdadera guerra comercial que quiere, que es contra China, ¿no? Ya le puso aranceles a los chinos, los chinos ya contraatacaron, y ahorita acaba de salir la noticia aquí en Bloomberg de que ya le pidió a Lighthizer que considere nuevas aranceles en contra de China. Entonces ya empezó la guerra contra China. Y en ese sentido, hay que decirlo, no le conviene... Ese sí es de su tamaño. Ah, no, claro. No, bueno, y no nos conviene a nadie en el mundo que haya esa guerra. Pero Estados Unidos tiene muy claro que no puede tener abierto el frente contra el gigante asiático y al mismo tiempo tener abierto el frente con sus vecinos del norte y del sur. Lo que le conviene a Estados Unidos es ahorita cerrar el tratado y apuntar sus baterías en el tema de proteccionismo comercial en contra de China, número uno. Número dos, ya se le viene cerrando los tiempos a Donald Trump de si quiere hacer un acuerdo comercial para que apruebe este congreso, porque si siguen las negociaciones, va a tener que ser el próximo congreso de Estados Unidos el que lo apruebe. Las elecciones son en noviembre, el próximo congreso entra en funciones en enero del 2019 y ahí, pues igual, y ya los republicanos no tienen mayoría, Pepe, en alguna de las dos cámaras. Entonces, yo creo que ya entendieron que lo que les conviene es pasarlo con este congreso y si lo quieren pasar con este congreso, hay una serie de procedimientos legislativos que tienen que cumplir antes de que pase la votación a pleno. Luego, Estados Unidos también sabe que vienen las elecciones en México el primero de julio y yo no tengo la menor duda de que prefieren llegar a un acuerdo con el presidente Peña que echarse el volado y a ver si tienen que negociar con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, López Obrador sabemos que puede acabar con una agenda más radical de izquierda del gobierno, más proteccionista, creo que en ese sentido confían más en Peña Nieto que en el propio López Obrador. En ese sentido, no sé si viste, hace una semana salió una carta de los generales, de varios generales de Estados Unidos, diciéndole, oiga, señor presidente, el Tratado de Libre Comercio nos conviene con México no por un tema comercial, sino por un tema de seguridad nacional. Así lo ven. ¿Por qué lo ven como un tema de seguridad nacional? Porque no pueden darse el lujo de tener un país con un gobernante, con una agenda de izquierda radical en su frontera, Pepe. No se pueden dar el lujo y ellos saben que el mejor instrumento para que eso no ocurra es firmar ya el tratado. Entonces, en ese sentido también saben que no se pueden jugar el volado a ver si gana López Obrador. Y está la cuestión del Senado mexicano. El Senado mexicano entra en funciones, elige el julio y entra en funciones en septiembre. Pues va a saber cómo vaya a quedar ese Senado mexicano, que también tiene que ratificar el tratado. Entonces, ¿qué quiere tanto el gobierno de Estados Unidos como México y Canadá? Oye, pásalo con este Senado, que ya sabes que sí tienen los votos, para que se apruebe lo que acordemos. Entonces, el timing político está llevando a que haya condiciones para que sí haya un acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Concluyo con esto. Fíjate la paradoja. Por un lado, parece ser que puede haber una resolución del tratado y por otro lado está el señor Trump bramando en contra de México por el tema migratorio. Quizás sea parte de lo mismo. Quizás, como Donald Trump sabe que va a tener que anunciar el acuerdo con México y Canadá en la próxima semana, pues esté ahorita dándole carne a sus leones, a su base electoral, con el tema migratorio, sabiendo que la semana que entra va a tener que llegar a un acuerdo del Tratado de Libre Comercio. Es la típica, digamos, ponerlo así, la estrategia del policía bueno y el policía malo. Entonces, creo que las dos cosas están relacionadas y yo sí pienso, ojalá, Pepe, ojalá el próximo 13 y 14 de abril haya una resolución en el tema del tratado, porque eso despresurizaría, desde luego, el tema económico y político en México en muchos sentidos. Muchas gracias, León. Gracias, Pepe. Buenas noches. Impecable análisis del maestro Leo Zuckerman. Le entendimos hasta yo. Todos. Carlitos, Alvarito, todos le entendimos. Bueno, pues ya le entendimos nosotros. Ya me puedo ir. Ya te puedes pasar a retirar. ¿Y si regreso o no regreso? No, si le pones golondrinas, no, hoy no. Hoy no. Hoy no. Entonces, si regreso. Una fanfarria, porque hoy sí, de veras, se lució, ¿eh? Gracias, Leo. Gracias. Gracias. Con todos y todo. Gracias a Leo Zuckerman por su comentario. Gracias.